Hola, muy buenas a todos chavales, TK aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Kart 8 para Wii U Continuamos exactamente por donde lo dejamos, estos son los mapas que han aparecido Así que yo si sale este mapa tengo que seleccionarlo y vamos a ver que es lo que ocurre en el episodio de hoy Chicos, así que let's go Uff, vamos a ver, Big Bloom, Send Arco Iris de Super Nintendo y mapa aleatorio ¿Qué es lo que va a salir? Vamos a ver, ¿te imaginas que es para que bebe el aleatorio? Me parto, sale el mío, sale el mío, sale el mío, sale el mío Uy, ah bueno, mira, 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 el circuito de 8 de Toad Vamos para allá A ver chicos, canadienses, austriacos, alemanes, japoneses, franceses y un inglés Vamos para allá Espero no encontrarme nada raro sinceramente He cogido a Mario y este cochecito, a ver que tal Mapa clásico, Nintendo 64 Vamos a ver, no sé por qué Narices no estaba cogiendo el rebufo de esa gente Ay, quizás tardaba un poquito A ver Aquí estamos, como me iba a chocar, digo, pues ahora es el momento Venga Cuidado Tengo la sensación de que no corro nada en este mapa Tío, me pasa lo mismo que cuando juego al de 64 Igual, 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 lo mismo Como que no avanzas, ¿sabes? Uh Ahí Ahí estamos, madre mía Yo me voy bravo ahí Prefiero esto porque ahora Ahí estamos Uy, wow, pensaba que... No sé por qué razón A ver, era esto Que me he equivocado Venga Me gusta ir por los laterales a mí, tío Venga Ahí estamos Es que me pasa exactamente lo mismo, tío La misma sensación Como que el endo hoy, ¿sabes? Venga Vamos a bajar Tiene un límite Pero aquí es bastante más fácil que en 64, ¿eh? Bastante más fácil Venga Vámonos Ojito Venga Están bonitas que vienen muy bien Así conseguimos este aumento No le he dado What? ¿Qué me estás contando, tío? No le he dado Uh Qué fail, chaval Desde luego El mapa es bastante peculiar, ¿eh? No me des Maldita sea Uh ¿Qué le había pasado? Hola ¿Qué le había pasado? Ha aparecido así como... Vamos a ver Ha aparecido el turbo Ahí estamos Ha aparecido el turbo Ha aparecido el turbo Píllalo bien Vamos Bien, bueno Quedé segundo Quedé segundo Casi primero, tío A pesar de que este circuito Que creo que no lo habíamos visto en el canal Al ser tan ancho Y no haber tantas curvas cerradas Ni nada por el estilo Da la sensación de que vas muy lento Y la verdad es que Esa sensación te la causa perfectísimamente, ¿sabes? Pero bueno Segunda posición Casi le alcanzo, tío Casi, casi, casi No he tenido ningún objeto Para lanzarle realmente Sí, ese boomerang Pero No le ha golpeado, tío Imagino que es por tema de conexión No por otra cosa, ¿eh? Vamos a ver Que es lo que sale ahora mismo Oh, cumbre Es que cuando sale cumbre tengo que botarla Automático Es uno de los mapas yo creo que más queridos de este juego, tío Es muy divertido Y la última vez que lo jugamos Y la última vez que lo jugamos me pasó de todo En la última pendiente, ¿os acordáis? Vamos a ver si tenemos suerte, tío Que cuando vota mucha gente uno Luego salen los que votan el aleatorio, ¿sabes? ¿Cómo saliendo cumbre wario puedes votar otro mapa, tío? No lo comprendo Es que me parece de los mejores mapas que han hecho de Mario Kart, eh Sin lugar a dudas, tío Es súper divertido Jugarlo A ver si tenemos suerte, tío Vale, va a tocar seguro Perfecto Perfecto Menos mal que ha parado ahí Venga, chicos A ver si tenemos un poquito de suerte Y no ocurren cosas raras Ya sabéis a qué me refiero Que si los hacks Que si no sé qué Que si las conexiones Lo típico, ¿no? ¿Vamos a ver? Es que es súper bonito, tío Súper bonito Venga Vámonos Venga, saltito ¿Ves? Estamos ahí como en una nave, tío Es que mola mucho, tío Es que este mapa ¡Oh, oh! Me voy Lo peor que te puede pasar Coger el rebufo ahí, tío Lo pillo cuando no quiero, macho Increíble, eh Increíble, tío Bueno, no pasa nada Que da toda la carrera por delante Vamos a pillarlo Ahí Ahí estamos Y... Derrape, cuidado No nos vamos a ir Este coche gira muy bien Estoy muy contento, eh Me gusta Me gusta bastante Y la verdad es que nunca pillo a Mario, tío Nunca le pillo Entonces digo Pues ahora es el momento, ¿sabes? Ahora es tu momento ¡Guau! He pillado un... Qué bueno, tío ¿Llego? No llego Bueno, no pasa nada ¡No le... ¡Luuu! Eso es falsísimo lo que acaba de pasar, eh Que no le he dado, dice, tío No, tío Lo peor que me podía pasar, macho Píllalo, píllalo Siempre me lo ponen difícil en este mapa, eh Mira que quería avanzar bien, tío Quería utilizar esto, ¿sabes? Este, este atajo Pero, como ves, pues Faleando como de costumbre, tío Yo lo lanzo Ahora sí que sí Ahora sí que os he dado a todos ¡A todos! A todo Dios le he dado Ahora me tienen que dar a mí, tío Venga No estoy del todo cómodo con lo que está sucediendo ahora mismo Pero bueno Uf, que me voy Vale, menos mal Que por lo menos he podido coger Ese último turbillo, tío Me lo va a quitar ¿Cómo lo...? ¡Ah, no! Venga, lo lanzo Que no quiero que se escape Ahí estamos Vamos a coger los turbos Venga Lo lanzo, lo lanzo Que le afecta a quien le tenga que afectar, tío No me fastidies, tío Vámonos Dios, ha cogido el rebufo en el último momento, tío Sexto Bueno, bueno, bueno Para lo mal que hemos empezado Me conformo Por lo menos quedamos en actitud positiva En actitud En puntuación positiva Estoy a nada, tío A seis puntitos De conseguir los cuatro mil puntitos Siguiente carrera lo vamos a conseguir Ya lo verás Ya lo verás En este mapa Es que me encanta este mapa Pero es que me pasa siempre algo, tío Bueno, las dos veces que han salido en este canal Las dos veces me ha pasado algo O sea que... Vamos a Mute City Me apetece Me apetece el mapa F0 Me apetece algo rapidito, tío Algo así cañero, ¿sabes? Pero bueno O para qué bebé Si salía en aleatorio Que no estaría mal No estaría mal, la verdad Tengo ganas de tener el de Wii U El de Switch, perdón Tengo ganas Porque el de Wii U Se ve a 720p Reescalado a 1080, ¿sabes? Y el de Switch es 1080 O sea que... Tengo ganas, la verdad Además los vídeos se verán mejor Uh, alguien ha seleccionado el de Bowser No creo que toque el de Bowser No, el de Bowser no toca O toca el de F0 El mío ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! El de la Wii El de Volcán Vale Bueno, pero por lo menos Es un mapa que no hemos visto En el canal Soy... Soy Chiru Madre mía Los nombres de los japos, tío Vamos a ver Mapa de la Wii Mario Kart de la Wii Ahí estamos Venga, a ver qué es lo que sucede Te tiene que quitarlo alguien, macho Ojalá te caigas a la lava ¡Qué horroroso! ¡Flemy! ¡Wow! A mí a veces me dan cosas Y yo no sé ni lo que me da, macho Te lo digo, en serio Me deja flipadísimo a veces En serio, ¿eh? Me deja flipadísimo Hay a veces que me da algo Como ahora, por ejemplo Que no sé lo que me han lanzado Que me ha golpeado, tío Bueno, vamos a intentar remontar esto Porque, madre mía Me ha golpeado todo, tío Pero todo, o sea La suerte... ¿En serio tienes una concha roja ahora, tío? Espero que se haya estrellado ¡No! Tío, por favor Maldita sea, tío ¿Cómo puedes fallar eso, tío? Ni un objeto en la primera vuelta ¡Qué guay, chaval! Ni un objeto, ¿eh? Como gane esto, tío Me parto Para mí ganar es quedar en positivo, ¿eh? Bueno, a ver Entre los tres primeros es ganar Esto lo vamos a remontar No sé cómo, tío Lo que mola de este mapa Es que se va a dar derrumbando ¿Sabes? Y ya me van a empezar A dar setacas, tío Vale En vez de darme cosas interesantes Que a ver Que la seta esta está bien, ¿vale? Pero cuando se está derrumbando El escenario Pues no te creas Que me hace mucha gracia, ¿sabes? Nah Siempre me dan setas, tío Es lo que hay No falles ahora, por favor Es que ni me arriesgo, tío ¡Guau! 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 Venga Por lo menos hemos recuperado bastante Pero, ojito Que los objetos están ¡Oh, lol! Que se haga un poquito de justicia, tío Me hace gracia el sonido de este mapa Es rarísimo, tío Fue, le ha tocado en tercera posición Una seta en mora ¿Una seta dorada? ¿What? ¿Cómo? No me lo puedo creer Bueno, es que voy detrás de él A ver si tengo suerte Oh, otra seta, tío ¿Te has dado cuenta, tío? Dime que quedo tercero Dime que quedo tercero, chaval Toma ya, chaval Toma ya, tío Tercero, chaval He ganado He ganado Toma ya, tío Brutal, chaval Brutal Cómo hemos remontado esta partida Y, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Superamos los 4.000 puntos Espero que os haya encantado Darles un pedazo de me gusta Por esta remontada épica Que acabamos de hacer Y nos vemos en el siguiente episodio En el canal principal Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao!